El alcalde de Bucaramanga se emberracó con Juan Piz González por broma a Rodallega. Toda una polémica se desató en redes sociales tras una publicación que hizo el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, expresando su indignación por una entrevista que le hizo el personaje de Juan Piz González en su espacio Juan Piz Live Show al delantero de Santa Fe, Hugo Rodallega. El punto de discordia se dio cuando en un momento de la entrevista, Juan Piz le dijo a Rodallega que le tenía un regalo, tratándose de una camiseta del Atlético Bucaramanga, marcada con el apellido del futbolista, tomándola y haciendo el acto de limpiar la mesa con ella y diciéndole al jugador, mire, ¿sabe para qué es? Para que en su casa limpie las cosas. Rodallega se sintió incómodo con el detalle, recibió la camiseta y la tiró a un costado del asiento, mostrando cierto desprecio. Cabe recordar que el Atlético Bucaramanga venció a Santa Fe en la reciente final del fútbol profesional colombiano, logrando así su primera estrella. Ante esto, el mandatario Bumangués publicó el extracto de la entrevista en su cuenta de X, reflejando la molestia por la broma. Abro comillas. Me gustaría invitar a Alejandro Riaño a Bucaramanga para que él conociese de primera mano lo que representa esa camiseta para la gran mayoría de bumangueses. Un equipo humilde que logró su primera estrella con mucho sacrificio. Merece que se le respete su camiseta y escudo. Por supuesto, los comentarios y reacciones no se hicieron esperar, empezando por el propio Alejandro Riaño, comediante que le da vida al personaje de Juan Piz González. Abro comillas. Mejor gobernar que estar poniendo atención a lo que dice un personaje. Con todo respeto, creo que existen problemas más grandes que estos. ¿Cómo va el tema de seguridad, las basuras, los arreglos del estadio para las libertadores? Un abrazo y manos a la obra. Algunos usuarios en redes sociales mostraron su apoyo al comediante, aclarándole al alcalde que se trata de un personaje y que no refleja una posición real. Y otros, por el contrario, mostraron su molestia ante la broma. Finalmente, el comediante ofreció disculpas a los hinchas del Atlético Bucaramanga y a todos aquellos que se molestaron con la broma, enfatizando que su personaje representa lo que no está bien en la sociedad. ¿Y usted qué opina sobre esta broma de Juan Piz González a Hugo Rodallega? Déjenoslo saber en los comentarios y sigan toda la información en quienique.com.